Y se te voltea la canoa con tu amigo, dale. Ay, mi amor, mira que bonito tu novio. Pues suponía. Dale, dale, dale. A ver. Sé que era mi prima, pero era mi compa. ¿Eso qué, güey? Fíjela que fue por ti, perra. Nah. A ver. Me gusta mi prima. Güey, ¿qué traen con las primas, güey? ¿Qué pedo? Para reforzar la vista. Ah, sí, sí. A ver. Hoy te ves más bonito que ayer. Ay, chiquillo. ¡Holo! Depende la partida, así que vamos a checar el perímetro. Ven, 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 ven. Tranquilo, bro, la tenemos controlado. Va, dale. Tengan cuidado con las minas, ¿eh? Chequen el piso, chequen el piso. ¿Pero cuáles minas? Las minas, güey. Las minas, hay minas. Hijo de... Encima, abajo, había habido un fantasma, güey. ¡Ah, la madre! No, ya valió queso. ¿Me hago un muerto? ¿Cómo? Ok, ok, acaban de plantar la bomba, así que sí, todos... Sí. Ahora. Ya se los papearon. Ya se los papearon. ¡Ay! Los puestos, pero... A ver, los chingos, los cuerpos, porque todavía están fríos. Dios perdona, pero yo no... ¡No! 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 A ver, chicos, algo, algo que prendes todos los días, díganme. Tú primero. ¿Papá, tú? La luz. La luz, ok. A ver, mencione una forma popular de decir niño. Tú primero. Chama. Ok, tú. Muy bien. ¿Qué es lo que dice que ni se propone en el Año Nuevo lo más común? Tú primero. ¿Te casarías con tú? ¿What? A ver, tú. Ok, tú tampoco ganaste. Se puso el rojo, güey. Se puso el rojo, güey. ¿Qué es lo que dice? ¿Esto qué es, güey? ¡Ah! Buenas, 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 buenas. Mira, le dejo el... No, 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 por favor, no, 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 no. No, 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 no. No, por favor. Ayúdenme. No, le estoy diciendo que no, le estoy diciendo que no. Me ha ido muy mal después de lo de la película. Ya no tengo chama, ya no tengo chama. Yo trato de aquí ganarme la papa. La papa, por favor, haré lo que sea. Haré lo que sea. Lo que sea, lo que sea. No, pues, le dijo lo que sea. Le traje a chambear a que le dé a limpiar la armadura. Mira, qué humilde ha hecho. Jorvi, brazos arriba. ¡Oh, qué útil! ¡Hala, qué buena tecnología, eh! Pero hágatelo ahí, a través de aquí. ¡Ey, ey! ¡No, no, 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 cuidado! Ahí, ahí, eso no, eso es el núcleo de energía. Ya, yo sé lo que estoy haciendo. ¡No, no, eso es el núcleo de energía! ¡No, cuidado! ¡No, no, no! ¡No!